Eh, SH Studio, no me la cuelas, puta Limón y sal, la mezcla perfecta Los maderos me hacen caminar en línea recta Por aquí nos follamos a tu secta Voy como una abeja buscando mis néctar Tanto perro ladrando, ninguno me mordió Muchos astres pero mis heridas nadie las cosió Siguen abiertas como un coño, pa' que tanto esfuerzo, sí Para ella solo soy un extraño, que no, que no Ahora vete, ya me las apaño Niña, acuérdate que fui yo quien te enseñó El tiempo suma y crece ya Ni me acuerdo de los trece y mi karma me humilla La cuerda en el cuello, las piernas rozando la silla Miro hacia el cielo negro y veo esa estrella Rallado por estrés, cicatrices por ella El humo pa'l pulmón y el dolor pa' la botella Salgo de casa y a todo me la pela Pensando tú tranquilo estás, ya no te la cuela Pero sé que es mentira algún día volverá En mi mano brilla polen y no de primavera No lo hago por amor, primo, es por ansiedad No me quejo a cada uno lo que le toca Si quieres te lo explico y si quieres te lo apuesto Si te acercas a lo mío el brazo te lo corto He pasado por cosas que ni te imaginas Caminos de rosas a mí me tocó el de espinas Intenté cruzarlo pero me quedé en el casi Señora, sigo buscando quien llore por mí Al menos que me seas sincera, crónico en la sala, puta Toca madera, SH está de odas Cuando voy puliendo cera Otra vez será Yo perdí la vida por mil hijas de puta Puse dos cojones al pasar las canutas No me vengas de asuta, yo no sigo tu ruta Da la casualidad que ahora me disgustas Mi cabeza no está para más vueltas Dejemos la puta, discusión resuelta Me beberé mi orgullo a tragos de absenta Yo me largo pa' casa, tú vete con ese mierda Es indignante tenerte aquí delante Y no poder ni mirarte Te hacía la botella como tú mi cora Mi madre me dijo que en el amor se llora Jodidos desde siempre y de toda la vida Nos mantenemos fuertes tras cada movida Estamos esperando que nos depara el día Es solo otra mierda, eso yo ya lo sabía No, 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 no No, 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 no No, 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 no wсли un poco O krábado de mierda